Hoy os traigo una competición para ver quién crea el mejor personaje de Garden of Batman 3 Tendremos que dibujarlo y nos convertiremos en lo que dibujemos Y después tendremos que pegarnos para ver quién gana Y el que sobreviva se llevará a 10.000 Robux con el código Tekendo Hay que dibujar a Noodles Ninja Que empiece el juego Súper difícil, es como una especie de tenta cruel muy difícil Tiene una zona cuadrada por abajo Luego una especie de moflete a lo tenta cruel Moflete por aquí, moflete por allá Unos ojos pilonchos Aunque los ojos son blancos, eh Luego tiene unas manoplas finas Este es complicadete, eh Ay, 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 ay La fina manopla Este solo es para auténticos profesionales de la locura El tentaculillos lo llamaban McTentacul McTentaculigan Buenísimo Lo estoy haciendo fino filipino No podréis contra mí, chavales ¿Qué? ¿Estáis muy concentrados? No te lo crees ni tú, chaval Listo, para una terrible derrota Vení mi perro a dibujar Se dibuja mejor que tú Lo que tiene los ojos un poco locos este tío, ¿no? Sí, cada uno mirando para un lado, eh Uno mirando para Almería y otro para San Sebastián La boca la tiene un poco nerviosa Sí, 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 sí Ya me he perdido ¿Cuántos tentaculillos llevamos? Ay, ay, ay Hay que contar los tentaculingos Una operación de ingeniería buenísima Oh, yeah Ahora hay que repasar todas las líneas Madre mía, qué difícil Capa 5 Me llaman Maccapas Maccapigan ¿Cómo vais, chavales? A todo el maquillaje A mí se me está complicando, eh Se me está complicando la cosa ¿Qué dicen vuestros dibujos? ¿Tienen una buena cara? No, el mío tiene la cara alargada Está... Parece mi profesor de matemáticas Buenísimo, Maccap aquí ¿El tuyo cómo va? El mío ya está listo, pequeño Buenísimo Yo ya lo tengo Lo tengo ya, eh ¡Fue buenísimo! ¡Fue bien! Claro, por eso lo hacéis tan mal ¿Qué dicen mal? Está súper bien Me parece a ti ¿Cómo se va a parecer a mí un calamar, Maccap aquí? Me he inspirado en ti para hacerlo, pequeño Pues no, había que hacerlo según el dibujo Dibujo no tiene el desperdicio Me duele la mano de tanto repasar No puedo más Ayuda, help Estoy haciendo estrellas ninjas en la mano No, Macimaki Ninguna estrella ninja Sí, 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 sí No lo puedo evitar No, no Aquí no hay libertad creativa, Macimaki Hay que ciense al dibujo Y por hacer pelitos en el sobaco Madre mía Los tentáculos son la mayor birria que he visto en mi vida Pobrecillo El mío está pidiendo que le sacrifiquemos Buenísimo El mío está mucho más guapo de lo que pensabas ¡Sí! Espectacular Para vosotros, jugadores Madre mía, qué bueno Buenísimo ¡Espectacular! Vamos a verlo A ver, venid por aquí Oh, mira cómo se está creando Venid aquí a mi lado Buenísimo No creo que podáis superar este arte Que ni Picasso lo hace Buenísimo Vale, venid por aquí, chavales A ver ¿Quién va primero? ¿Maki o Álvaro? A ver tú, Maki, Maki A ver, a ver, a ver Ven aquí, ven aquí Ven al verde Ven al verde Maki, Maki, ven al verde Que no te veo, ven ¡Ven, ven, 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 pinto! Guapísimo Mira, tiene estrella, niñas y pelitos Maki, Maki, pero el tuyo parece una vieja Maki, Maki, el tuyo parece una vieja Que no, que tiene pestañas sexy Mira, ole Maki, Maki, el tuyo parece una vieja, Maki, Maki El tuyo parece un Grimer Tequendo que se ha derretido ¿Pero qué es eso? Vale, te toca, Álvaro Álvaro, te toca Enviar Es un Tentacruel Eso es Maki, Maki, es un cachopo Es una vieira Un cachopopo Un cachopopo Bueno, no está tan mal como el de Maki, Maki El de Maki, Maki es una auténtica atrocidad ¿Pero qué dice? ¿Y por qué tiene un cinturón? Maki, Maki, ¿por qué tiene un cinturón? ¿Y por qué tiene bigote y barba? ¿Y por qué tiene pelos en los sobacos? ¿Y en las cejas? ¿Por qué es primo de Maki, Maki? ¿Y en dos semanas de vida? Vale, chicos, dejad en los comentarios ¿Quién gana en el pulpo? ¿Tequendo, Maki, Maki o Álvaro? Yo voto por Álvaro Yo voto por Álvaro ¡Wow! ¡Se la lleva! Vale, y ahora toca Ahora toca El arma del pulpo Tiene que ir a corde ¡Vamos allá! Voy a hacer un arma que no os esperáis Un arma temible No podréis Contra B Hice lo mismo Y luego te ganamos Maki, Maki, calla Que has hecho los peores dibujos Que ha visto la Tierra Ningún ser humano ha visto dibujos tan feos Como los de Maki, Maki Son las mayores atrocidades Que los ojos pueden ver Cuidado que si los miras mucho tiempo Puede que se te irriten Las cosas oculares Yo me esfuerzo, Tequendo Yo me esfuerzo Ahora lo que puedo ¿Qué arma estáis haciendo? Venga, dame una pista Y estoy haciendo algo que tiene que ver con una pistola y con burbujas ¡Uuuh! Una pistola de burbujas A lo mejor Me ha pillado Estoy haciendo un arma marina Atroz y vulgar a la vez ¡Aaah! ¿Dónde estáis? Lelelelelelelelelelelele Teniendo este bicho muy feo, ¿eh? ¡Mira! ¿Qué es? Soy yo Es el pico del Maki, Maki El pico de aturado ¡Sí! He hecho el pico del Cornite Vale, Quiere enseñar ahora su arma Una pistolita de burbujas A ver, a ver, a ver ¿Eso qué es? ¡Una zanahoria! ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? Cuidado, cuidado Es una pistola de burbujas ¿Pero qué es esa cosa? ¡Udios! Va la mía, va la mía, va la mía, va la mía La mía es ¡Un hacha guapísima! ¡Mira, mira, mira! ¿Pero eso qué tiene que ver con el pulpo? ¡Hombre, porque está lleno de... ¡Es de estrencia de calamar! ¡No, Tekken, no me persigas! ¡Corre, corre, corre! ¡Dispárame de lejos con tu pistola, ratito! ¡Mi hacha está hecha de... ¡Pero por qué no dispara! ¡Está hecha de conchas de calamar! ¡Ven aquí! ¡Sí, ha ganado! ¡Punto para mí! ¡Vamos a por el siguiente dibujo! ¡A dibujar a Hunter Team! ¡Uy, qué bicho más feo, eh! ¡Está cabreado! ¡Es como un Gengar! Bueno, es como un Haunter de Pokémon, eh, Maki, Maki ¡Es como tú, Tekken! ¡Es lo que es! ¡Es lo que veo yo! ¡Ah! ¡Es muy morado, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Está muy cabreado este tío! Lo estoy haciendo minuciosamente, poquito a poco ¿Cómo vais? Poquito a poquito No, 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 por favor Muy bien voy yo, eh Me gusta ¡Mucho estilo! Este se hace muy rápido, eh, chicos Bueno Bueno Tiene como el pelaje un poco mareado, ¿no? Este tío Sí, sí, sí No se ha peinado, eh Está un poco tieso Voy haciendo líneas despeinadas Lelele ¿Cómo van vuestros Pikachus? Vuestros Haunters A tope, Tekken, no Vas a flipar Esta vez sí Esta vez me la llevo Esta vez has hecho algo que tenga sentido, Maki Maki ¿No has hecho una maldita atrocidad inhumana? Todo tiene sentido en mi mente, Tekken No, pero luego cuando lo meto aquí Ya no es lo mismo Ah Cuando lo pintas Se te guía Uh, me está quedando pura facha Facha buenísima y espectacular Nunca he visto algo tan fachero en mi vida Vale, 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 vale Lo... Yo creo que lo tengo, eh Bueno, está guapísimo Sí, pura facha, Maki Maki El mío está totalmente espectacular Sí, señor Cómo me gusta mi dibujo Esto se merece un 10, chicos Ponedme nota en los comentarios Uh, guapísimo ¡Lo tengo! ¿Estáis listos para ver la mejor creación del planeta? Miradlo, aquí empieza Aquí empieza mi dibujo Uh, mira, mira, mira Qué facherito Uh, sí, sí, sí Uh Uy, 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 qué preciosidad Qué cosa más bonita Pues espero ganar esta, eh No me hagáis trampas Vale, Álvaro, tú ahora estás Esta te la llevas Esta te la llevas Mira, mira, mira Creo que me he equivocado con el color, eh Maki Maki, que era morado No era rosa Pues yo no me he morado esto Te quedo Que creo que soy doctor Maki Maki, pero si esto parece uno de Inside Out Parece el enfadado de Inside Out Está guapísimo Maki Maki, eh No tiene nada que ver con el que teníamos que hacer Que era el Hunter Team Maki Maki, mira el mío ¿Cómo que no? ¿Yo qué le pasa? Ven aquí A ver, el tuyo está bien, pero está rarote Maki, el mío es lo que había que hacer Y tú has hecho otra cosa que no tenía nada que ver Tú has hecho a Timothy Dalton No son del mismo color Vale, vamos a ver, Álvaro ¿Qué has hecho? Puede ganar, eh Puede ganar Esta me ha hecho de memoria, eh No la he mirado Pero otra vez con el color de Maki Maki ¿Qué pasa? Que sois daltonicos Es que el hecho de memoria no me acordaba el color Los hermanos Dalton ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Eliminaos Gano yo Aquí no hay ni que votar He ganado yo de una Vamos ahora a acelerar Voy a pegarnos Voy a hacer la temible arma definitiva Ahora no voy a hacer pistola de burbujas, eh Estoy haciendo un pan Una pared Se la ha roto la pared Me he quedado sin lienzo Me he quedado sin lienzo No tengo espacio ¡Está diciendo este tío! ¡Que me vuelvo! ¡Hace la arma ya! ¡Ah, la tengo! ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? Me he equivocado Me he convertido en arma ¡No! ¡Ah! Escuchadme, chicos Que yo soy el hombre guadaña ahora Lo siento, eh Me he equivocado Bueno, el hombre guadaña llevando una guadaña ¡Lo tengo! ¡Ahora sí, chavales! ¿Dónde está el señor guadaña? ¡Me está muriendo! ¡Ah, no! ¡Soy la guadaña! ¡Guadaña! ¡Guadaña con guadaña! ¡No! ¡Qué he hecho! Esperad, esperad Que lo arreglo Un momento ¡Ahora sí! ¡Soy el señor Junti Wunti Con guadaña! Todo se por Maki Maki En 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es el señor! ¡Maki Maki! ¡Toma, toma, toma, toma! Me lo he cargado Voy a poner el varón ¡Tatatata! ¡No! ¡Vamos! ¡Maldito ratón de cloaca! Giant Ryan Fiddles Uy, este se me va a dar muy bien, ¿eh? Este lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Por qué? No sé, es fácil Fíjate la forma al final Son dos brazos grandotes Y las patitas Y ya está Haced bien el color, ¿eh? Que os conozco Bueno, bueno, bueno Qué cosa más preciosa me está quedando Tiene un buen melón este tío Es melocotonudo, ¿eh, Makimaki? ¡Wow! No me digas eso Tiene un cabolo más que interesante Es un buen piernicola también, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Y está cicladito, ¿eh? Este no se ha saltado Al día de pierna Bueno, el día de pierna se lo ha saltado Tiene unos brazos Tiene unos brazos bastante ciclosos Vale, vale, vale Ahora los ojitos por aquí Vale, tiene unos colmillitos minúsculos Ay, los colmillos No, ¿para qué dije nada? Gracias, Tequendo Buen consejo ¿Cómo vas, Makimaki? Concentrado, Tequendo Déjame tranquilo Muy bien Ya casi lo tengo Soy el mejor dibujante de este juego Espectacular boca que tiene Tiene una buena morra Es bien morrocotudo este tío Se llama Jan Fideo, ¿eh? El Fideo gigante Jan Fidewins Sí, sí, sí Fidewini El señor Fideo Fidewini es que te voy a decir de él Que es un campeón Sí, sí Fíjate en este bicho, ya verás Tiene una sorpresita El regalito del Fideos Pero cómo lo sabe Si aún no sale en el juego, ¿no? Bueno Me lo imagino No hay ni un solo bicho bueno ¿Por qué todos son malos en Garten of Batman? Bueno, no todos, ¿eh? Hay algunos que te ayudan Pero la gran mayoría son malotes Te quieren hacer cositas Son maquibélicos ¿Y qué? Maquibélicos de Makimaki Ay, cuidado Maquibélicos Maximus Sí, señor Esto está quedándome más que espectacular Buenísimo ¡Lo tengo! Soy el mejor Fidel Widdles del mundo Vale, 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 vale ¡Lo tenemos, chavales! A ver, a ver Vais a flipar, chavales Preparaos para el buen Fidel Widdles Mira, mira, mira ¡Pu, pu, 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 pu! Pero está delgado, ¿eh? Este no ha ido al gimnasio Hombre, se llama Fideo Se llama Fidel Se llama Fideo ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que has hecho? Mira, Magimaki Es el color de Álvaro Es el Fideo Cian Ha dibujado al Álvaro Míralo, hola Eso es que es verdad Vale, a ver tú, Magimaki A ver, vamos a ver el tuyo A ver, Magimaki El mío está muy bien hecho, ¿eh? Vais a flipar, ¿eh? Magimaki, formación Transformación ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tiene...? ¿Por qué parece una cebolla con patas, Magimaki? ¿Qué dices? No, que es así ¡Ah! ¡Toto, tocho! Pero si su nombre es Fideo, Fidel Weedle No, es Bulldog, Bulldog francés Estoy viendo, es Bulldog Vale, cero para Magimaki A ver el de Álvaro ¿Pero por qué? A ver, a ver, a ver ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! Magimaki lo está mirando atentamente ¿Me está costando? Sí, sí Pero escúchame ¡Está detenido! Pero ¿por qué tiene patas tan cortas? Pero si eso... Este es como lo he hecho yo, ¿no? El mío va flotando ¿Qué tiene si parece una vaca lechera? ¿Qué haces eso? ¡Qué hambre! Se ha buscado aquí Venid aquí, vale Anda con los brazos, fíjate Poneos al lado Vale, ¿cuál es el mejor? Hombre, el mío, el tirón Lo tengo difícil, ¿eh? Vale, yo voto a Álvaro Venga, yo voto a Tequendo Es que es el humilde ¡Hala, el presidio está muy guapo! ¡Yo voto a Maki Maki! ¡Empote! ¡No! ¡Vamos a desvotar! Voy a hacer... Voy a hacer el arma, ratones La mejor arma que he hecho en mi vida Voy a hacer una mega pistolinga No tienes ni idea, Tequendo, de lo que tienes que hacer Yo te lo voy a enseñar ahora Es que se llama Pidewiles Y esto es por algo Estás acabado, Maki Maki No vale hacer un bol de fideos ¿Cómo no? Pues estoy en ello, Tequendo Un fideícola, ¿eh, Maki Maki? Maki Maki, no podrás contra esta mega arma Que estoy haciendo de otro planeta Es un arma interplanetaria Planetus Armus Ja, ja, ja Armus Arroganticus, eso eres tú Armus Arroganticus, Tequendo ¿Qué estás diciendo, Maki Maki? ¡Yo ya tengo mi arma, chavales! He hecho la mejor arma del planeta La Exterminatron ¡8000! ¿Qué es eso? Es un arma que va a juego con mi color de piel ¡Piu, piu, 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 piu! Pero si es el fideos, Máximus Tequendo Mira, mira, mira ¿Qué me da mi arma? A ver qué has hecho A ver qué ha hecho Maki Maki ¡He hecho una olla de fideos ¡Quemándose! ¡Wee! ¡Es que explote! ¡Está buenísima! La verdad es que Maki Maki ha ganado con este arma No lo voy a negar Esta olla está muy caliente ¡Es el arma de fideos! ¡Sí! Es para cocinarte ahí, ¿no? La cebolla cocina en la olla ¡Toma, toma! ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Fideos! ¡Toma, fideos! A ver, a ver, la tuya, Álvaro Álvaro, se han pasado los TNTs, ¿eh? Yo me he convertido en señor TNT TNT, entre TNT Vale, pues que empiece la fiesta, chavales Yo he hecho una pistola guapísima, eh Mirad, mirad, mirad Es una pistola de agua esa, eh Una pistola de fideos Vale, vale, vale ¡Toma! ¡Fortín! ¡No! ¡Ah! ¿Pero por qué me desmayo yo al principio? ¿Qué me desmayáis? ¡Aún no se podía atacar, tramposo! ¡Ay, perdón! ¡Ups! ¡Aún no se podía atracar! ¡Esperaos un momento! Es que he explotado Vale, preparaos ¡Va, la de tres! ¡Venid! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Me has desmayado! ¡Qué tramposo sois! ¡Punto para mí! ¡He ganado esta ronda! ¡Vamos a la siguiente! ¡Ahora toca Sharky Klee! ¡Oh, el tiburón demoníaco! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corred insensatos! ¡Hay que hacerlo rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tucu, tucu! ¡Buenísimo! ¡Me está saliendo espectacular! ¡El mejor dibujo que has visto en tu vida, Magimaki! ¡Qué! ¡He visto muchos, eh! ¡No podrás con este dibujo! ¡Es que ni la Mona Lisa, Magimaki! ¡Aaah! ¡30 segundos! ¡Buenísimo! ¡Es muy loco este dibujo, eh! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más fea me está quedando! ¡Es un dibujo muy loco! ¡20 segundos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡10 segundos! ¡7 segundos y medio! ¡5, 4, 3, 2, 1, ya! ¡2 segundos y medio! ¡Ya lo tengo! ¡Buah, está guapísimo! ¡Está guapísimo, eh! ¡Vais a flipar, eh! ¡Ya estamos casi! ¡Un segundo y medio! ¡Oye, pero ya está pasado el tiempo, Tequendo! ¡Un segundo! ¡Tequendo es un tramposillo! ¡Le tenemos que restar puntos, eh! ¡Un tramposillo! ¡Oye, pero se ha pasado el tiempo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡25 milésimas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Tramposillo! ¡Lo tengo! ¡Estamos en tu vídeo! ¡A verlo, a verlo, a verlo, a verlo! ¿Estáis preparados? ¡Estamos ready! ¡Sí! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Capitán! ¡Mira! ¡Eh! ¡Es el Megatron! ¡Es el Pokémon definitivo! ¡Pero qué es eso! ¡Pero es que no es el dibujo! ¡Es que es un diablo! ¡Tiene un tridente en la cabeza! ¿Qué le pasa? ¡¿Qué has hecho?! ¡Es que es una skin de Stamble Guy! ¡Tramposo! ¡No, está perfecto! ¡Vale, Magui, te toca a ti! ¡Vas a flipar! ¡Ahí va! ¡¿Qué va?! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Este es el tiburón! ¡Mari, mire, mire, mire! ¡Este es una bomba del Mario Bros! ¡Ah! ¡Es un tiburón, Tequendo! ¿Pero tú por qué no paraste a hacer cebollas? ¡Que no tiene patas! ¡Que no! ¡Que lo de arriba es en la aleta! ¡La aleta dorsal, Tequendo! ¡Madre mía, terrorífico! ¡Te toca, Álvaro! ¡Atentos! ¡Vamos a ver! ¡Ul, l, l, l! ¡Ha hecho un tiburón! ¡¿Pero qué es eso?! ¡Esto sí que es el Gengar, Tequendo! ¡Esto es el Gengar! ¡A ver, ponéis lo que ha hecho este tío! ¡No! ¡Ahora tiene que ir a la tequendo y lo aporreamos, eh! ¡Esto es imposible! ¡No se puede así! ¡El tiburón transparente! ¡Quién le ha ganado con el tiburón, Tequendo! ¡Punto para mí! ¡Que no! ¡Que lo tuyo no es un tiburón! ¡Es un tipo que va con patas! ¡El mío es un tiburón! ¡Míralo! ¡Es así redondo! ¡Como un tiburón! ¡Yo! ¡Mi moto va para Tequendo! ¡Va para Tequendo, Carmen! ¡Eso está de pie! ¡¿Pero qué dices?! ¡Pero si los tiburones no tienen pie! ¡No hacen pena de nada! ¡Pero que no es un tiburón, Magi Magi! ¡Es Shantini! ¡Yo no voto! ¡Ahora voy a sacar mi arma! ¡Que es el más porrón de antes! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Son iguales! ¡Ven aquí! ¡No voto nada más! ¡Se han fusionado! ¡Se han fusionado! ¡Socorro! 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 ¡Vale, voy a hacer yo el arma! ¡Pero un tiburón solo podría tener un arma! ¡Un diente de sable! ¡Madre mía! ¡No estáis preparados para este arma definitiva! ¡No estáis preparados! ¡Cinco segundos para el arma! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Os la enseño la mía, eh! ¡El tridente! ¡El tridente de dientes de tiburón! ¡Pero qué tridente! ¡Si eso es una corona! ¡Es una pala! ¡Es un rastrillo! ¡Eso no es un tridente! ¡Es un rastrillo de playa! ¡Fuera de aquí! ¡Malvadoso! ¡A ver, Álvaro, a ver, Álvaro, a ver, Álvaro! ¡Ya soy un palo! ¡Ah, ah, qué pasa! ¿Pero un palo por qué? ¿Por qué es un palo? ¡Que lleva, lleva, lleva! ¡Que lleva palitos de pescado! ¡Te caigo! ¡Palitos de pescado! ¡Es para coger el sushi, Magi Magi! ¡Está todo loco! ¡Fuera, fuera! ¡Vale, venid, venid! ¡Vale, ahora vamos a luchar! ¡Ale, tres, dos, uno! ¡Cambio de arma! ¡Tengo el arma definitiva! ¡Que no tengo arma! ¡Toma, toma, toma! ¡Sí! ¡Que no tenía arma yo, que lo habéis matado ya! ¡No los he cargado todos con la pistola infalible! ¡Punto para mí! ¡Camposero! ¡Chef Pigster! ¡A ver quién lo dibuja más rápido! ¡Ya he clicado! ¡Chef Pigster es una especie de cerdícola! ¡Habrá que empezar haciéndolo poco a poco con las patitas de cerdo que tiene por aquí! ¡Muy bueno! Porque claro, para que ande un personaje necesita patas, ¿eh, Maggie? ¡Patas bien buenas, te quedo! ¡Patas de alambre! Luego, está bastante gordo, tipo Pikachu obeso ¡Ay, ay, ay, ay! Y tiene, tiene una mini manitas ¡Sí! Un buen cabezón Mini manitas Y luego tiene unas buenas orejiñas ¡Oh, bien! ¿Estás pensando tú o qué, te quedo? ¡Sí, sí, sí! Lo que pasa es que creo Creo que lo he hecho al revés Tendría que haber empezado por el color de fondo La he liado un poco Bueno, 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 bueno Pero qué desastre estoy haciendo ¿Pero qué estáis haciendo? Yo aún no veo lo que hacéis, ¿eh? ¡Madre mía! Pero bueno, este, este, este Es bastante factible hacerlo, ¿no? Sí, y ojo, que no se os olvide Que tiene cuatro ojos, ¿eh? ¿Cuatro? Los de arriba y los de abajo Sí, 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 sí Es un cuatro ¿Hay que pintarlo por dentro también, o no? Claro, bueno, hazlo como quieras, Maggie Maggie Haremos una competición A ver quién ha hecho el mejor dibujo ¡Madre mía, qué difícil es esto, te quedo! Es mío parece un moncho No, 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 no ¡Ala, ala, ala! Pero qué cosa más fea, por favor Lo que pasa es que es de color verde, ¿no? Ah, no, verde no Morado Bueno, sí, morado, rosita Morado, rosa, como el... Maggie Maggie es como el lechón del Pokémon ¡El lechón! ¡El campeón de los Pokémon mundiales! Lo que tendría que haber hecho primero El trazo negro después Me pasa lo mismo, ¿eh? Me pasa lo mismo Lo tengo un poco feo esto, pero bueno Y no se puede pintar No somos Picasso, pero iremos mejorando en cada ronda No se puede poner que rellenar algo esto Ojalá, Maggie Maggie Pero os he traído un reto extremo Nada de rellenar Eso es para los débiles Aquí se pinta todo a mano Vale, vale, vale No pasa nada Lo pintaremos todo a mano Todo a manita, Maggie Maggie A mí Manícola, manícola Oye, y también os propongo un reto para los de casa Que lo hagáis como nosotros también A ver cómo os sale Y dejéis en los comentarios cuál ha sido el que más os gusta Y el más difícil Hacedlo valiente No seáis cobardícolas ¡Tiempo! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! Queda un minuto y medio, Maggie Maggie El tiempo de gracia ¡Pinceles arriba, chavales! ¡Pinceles arriba! ¡Pop, pop, pop, pop! Voy a hacer el repaso final Repaso final Repaso final ¡Vale, ya lo tengo! Parece el cerdicaballo realmente Pero let's go A ver ¡Oh! ¡Se dibuja! ¡Se dibuja! ¡Espectacular! Ya lo veis ahí ¡Mira, mira, mira! ¡Pop, pop, pop! Uy, me está costando dibujarlo, eh Me tenía que estar tardando ¡Oh! ¡Mira qué pache! ¡Oh! ¡Maki, Maki! Creo que te gano ¡Mira, mira, mira! ¡Hoy va! ¡Uf! Creo que tenemos un claro ganador aquí, eh A ver A ver, tú, a ver, tú, a ver, tú ¡Mira, mira! ¡Se me olvidó pintando los ojos! A ver, ponedos todos al lado ¡Ah! ¡No tiene ojos! ¡No tiene ojos muy dientes! ¡Está transparente! ¿Pero qué habéis hecho? ¡Ah, pero quedados quietos! Todos al lado Uno al lado del otro ¡Venga! ¡En fila! Vale, chicos Dejad en los comentarios Quien ha ganado Puesto número uno Tequendo Puesto número dos Maki, Maki Puesto número tres Álvaro ¿Cómo quedó su Maki, Maki? No, no, no Maki, Maki el tres ¿Pero qué dices? ¡Es mío guapísimo! ¡Has hecho mal los colores y todo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quita de aquí! Vale, hay que votar Vamos a votar, ¿no? Vale, yo voto a Tequendo Yo voto a... Maki, Maki, ¿no quién votas? Tú, tú, vota tú Vota tú Yo voto a Maki, Maki Pues yo voto a Álvaro ¡Empate! 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 ¡Hora de hacerse las armas para combatir! ¡Ah! Voy a hacer una bola de pinchos Voy a por ti, Maki, Maki Estoy haciendo el arma definitiva ¡Ah! ¡Tengo el arma hecha! Converte el arma ¡Ah! Maki, Maki, tengo la bola eléctrica A ver, vuestras armas A ver, a ver Escúchame, tu pistola te estás apuntando a ti mismo A ver, Maki, Maki, ¿tú qué tienes? Tengo, mira, tengo el martillo de Thor Y tengo el congelador Tengo dos Maki, Maki, calla El arma mejor es la mía, ¿eh? Vale, vale, vale Vamos, amor, amor, amor ¡Toma! Comienza la batalla, vamos ¡Ala, pero es que te desapareces! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Hala! ¡Me quedé conmigo! ¡Que han desmochao! ¡No! ¡Ah! Pues el puntito me lo llevo yo para casita ¡Vamos a por la siguiente! Siguiente personaje es Tinky Joel ¡Vamos allá! Voy a poner aquí pincel al 50 Y que empiece... ¡Eh! ¡A ver, verde! ¡Verde radioactivo! ¡Uh! Vamos a ver, a dibujar a Stinky Joel El Stinky Joel está muy loco, ¿eh? Tiene una cresta, una buena mocha Tiene una mano Es un poco raro, ¿no? Sí, es un personaje un poco amorfo Significa Joel apestoso, ¿eh? ¡Oh! Es difícil este, ¿eh? Maki, Maki Se parece un poco a ti, ¿eh, Maki, Maki? No, no, es que se parece, es que soy yo ¡Buenísimo! Vale, ya lo tengo casi, ¿eh, chavales? ¡Madre mía! Soy buenísimo, Maki, Maki Ya está casi Tiene patas de caballo este tío Está loquísimo Mi Stinky apesta Pero no porque huela mal Sino porque es horroroso el pobre ¡Ah! Está muy fresco Full fresh Yo ya estoy, chavales Spavilation Spavilation Bueno, bueno, bueno Me está quedando espectacular ¡Qué preciosidad! Quedan 10 segundos, chicos 10 segundos ¿Qué dices? 10 segundos, ¿qué crees? Yo ya lo tengo 3 2 1 ¡Vamos allá! ¡Lo estoy dibujando! ¡Lo he enviado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Ah! ¡Pura facha! Oye, el mío es el mejor seguro No hace falta ni ver los vuestros ¡Ah! Pero, Maki, Maki ¿Qué has hecho? ¡He hecho el Fiki Winky este! ¿Qué te vas a hacer? El tuyo porque llevabas te quedando gafas ¡Ah! ¡No son los ojos! Escúchame Esto no era ver... ¿Qué le pasa? A ver, poneros en línea Poneros en línea Eh, bueno Creo que he ganado de paliza, ¿eh? Todo el mundo lo ve claro, ¿no? ¡Maki, Maki! Vamos a votar, vamos a votar Yo voto Yo voto por Maki, Maki Oye, vale, ya Esto no puede ser ¡Sí! Pero si el Maki, Maki parece un perro pachón ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te quedas por quién votar? ¡Ah! Yo voto por Tequendo Pues yo voto por Maki, Maki ¡He ganado yo! Oye, vale, ya es de trampa Voy a hacerme ya mismo el arma Voy a hacerme el arma Voy a hacer un arma oscura El arma del mundo del revés ¡Estás acabado, Maki, Maki! Toma, 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 toma Ahora, no me puedes pegar Que aún no estoy tramposo Toma, toma, toma Maki, Maki, eres un tramposo De los que no hay ¡Ja, ja, ja! Ya tengo la herramienta definitiva Maki, Maki, que esto iba de armas Mira el arma que tengo preparado A ver, enseñar las armas Venid Yo no quiero enseñarla Me da vergüenza Me da vergüenza Maki, Maki ha hecho una flor venenosa Perfecto ¿Y Álvaro? He hecho un mate Un mate de beijos ¡Ey! ¡Pero que me ha vuelto a matar! Que no, yo no he hecho nada ¡Qué tramposo! No para de matarme este tío Ahora no tengo armas No tengo nada No, no, pero que no tengo arma ahora Me he quedado sin arma Pues nada Ale, mi arma ahora va a ser esto ¡Tramposos! ¡Voy a por vosotros! ¡Venid aquí! ¡Punto para mí! 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 Oye, ¿por qué no mueres, Teguendo? Oye ¡Eres inmortal! Porque tienes apagado el PvP Igual porque no soy el dibujo ¡No! ¡Me ha reventado! ¡Ya está llegando a todos! ¡Siguiente dibujo! ¡Ahora toca Crapsila! Bueno, bueno, bueno Para hacer esto hay que hacerle un buen cuerpecito serrano, Maki, Maki Con unas buenas pinzas Porque es un Crapsila O sea, es el Godzilla de los Craps, Maki, Maki ¿Qué te parece? Me parece que da miedo que flipas, Teguendo Yo no quiero jugar a este juego más Pero esos bichos están miedosos Pues agártelo en Maki, Maki ¡Tendremos que jugar, Maki, Maki! ¡Tendremos que jugar! ¡Y el cangrejo, Teguendo! ¡Buenísimo! ¡Lo tengo, eh! ¡Lo tengo! ¡Uh! ¡Espectacular! ¡Está guapísimo! ¡El mío es el mejor de calle! ¡Imposible, Teguendo! ¡Imposible! ¡Este sí que lo gano yo! ¡Este sí que lo gano yo! ¡No necesito hacerle bigote, eh! Igual hago bigote, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Hable, hazlo bigotillo! ¡Maki, Maki ya está haciendo otra cebolla! Voy a hacerle un bigote Un bigotito bien chulo Como el de Teguendo Maki, Maki es el cebollícola Es el señor Mustache Maki, Maki, no podrás contrarme ¡Soy buenísimo! ¿Qué me estás contando, Teguendo? El mío está espectacular ¡El mío está espectacular! Maki, Maki Vas a llorar cuando lo veas de la emoción Venga, últimos 10 segundos ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres y medio! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Lo tengo! ¡Buenísimo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Mira, mira, mira cómo se dibuja el bueno de el cangrejo Crabzilla! ¡Uuuh! ¿Pero qué es eso? ¡Anda ya, hombre! ¡Si parece el cangrejo Burger, el cangreburger! ¡Ese señor cangrejo! ¡Es el señor cangrejo! ¡Me voy a despojar! ¡Está espectacular! ¡Un 10! 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 ¿Qué es esta atrocidad? ¡Y me salta, cangrejo! ¡Qué es esta atrocidad! Esto es pinturas rupestres o pinturas abstractas, te quedo. Vale, te toca, Maki, Maki. A ver, Maki, Maki, te toca. Vamos, Maki, Maki, dale. Voy, 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 voy. ¡Enviad! ¡Ahí va! ¡Preparad vuestra pista, chavales! ¡Mira, mira, mira! ¡Con mi gote y todo! ¡Guapísimo! ¡No lo veo, no lo estoy viendo! Dale, 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 te quedo. ¡Maki, Maki! ¡Dame, a ver! ¡Ah! ¡Estoy guapísimo! Maki, Maki, ¿dónde está mi gote? Quédate quieto, no lo veo. En medio, encima de los labios. Bueno, el mío ha ganado, pero de calle, ¿eh? Otra vez. Sí, se lo lleva a Tequendo. Bueno, es aquí, vamos a votar. Yo voto a Tequendo. ¡No! Ni votaba para Tequendo. Yo voto a Álvaro Dalí. ¡Abstracto! ¡Ah! ¡Punto para mí! Ahora vamos a hacer la gran arma tenacícola. Vale, 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 vale. Vas a flipar, Maki, Maki. Esta no te la esperas. Esta sí que no te la esperas, chaval. Nadie se espera lo que estás haciendo, Tequendo. Ni siquiera los que lo están viendo saben lo que haces. Buenísimo. Sí, señor. Estoy haciendo la mejor arma de todas. Ni te lo creas, chaval. Ni te lo creas, chaval. Tienes que ponerle nombre al arma, ¿eh? ¡Waah! ¡El tenazador ya está aquí! Imposible que me ganéis. El tenacícola definitivo, Maki, Maki. Voy a guardarla, voy a guardarla, que no la veas. ¡Secreta! ¡Es secreta! Y al medio, todos al medio. ¡Vamos, chavales! Vale, ¿estáis preparados? Sí, claro. Vale, la saco. Venid, venid a verlo. El cangrejo, ¿qué arma puede llevar? ¿Qué arma puede llevar un cangrejo? A ver si alguien la adivina. ¡El tenazador, chaval! ¡El tenazador! ¡La pistola de agua! ¡Qué nombre, que no! ¡Qué broma, qué broma, qué broma, qué broma! Vale, puede llevar la espada de Tritón. ¡No! Eso lo has hecho antes. Vale, Maki, Maki. Tú decías que mi cangrejo no era el Crapsila. ¿Quién decías que era? Era el querido cangrejo. Señor cangrejo. El de Bob Esponja. Pues entonces vamos a hacer la fusión. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Es una aberración aberrante. Averrícula. Es la fusión de Bob Esponja y el cangrejo. Te voy a dar con mi tenaza. Mira, mira, mira. Papa, papa. Papa, papa, papa. ¡Hala! El arma de Maki, Maki está guapísima. ¡Ah! ¡Mira lo que ha hecho este! ¡Mira lo que ha hecho Álvaro! ¡Un lanzatenedores! ¡Un lanzatenedores! ¡No, no, no! ¡Pero qué es! ¡A poder! ¡A poder! ¡Para poderos! ¡Para poderos! ¡Para poderos! A ver, el arma de Álvaro no está mal en cuanto a ingenio, pero es un poco floja porque son tenedores de plástico. Y la de Maki Maki es la mega tenaza. Es mi favorita, ¿eh, Maki Maki? ¡Te doy el punto! ¡Yo que soy fabricante de arma! ¡Y ahora preparados para la batalla! ¡Tres, dos, uno! ¡Que empiece la lucha! ¡Enfréntate a mi tenazador! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es insensible! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora tú eres el jugador experto, comenta a quién crees que ha ganado y ha hecho los mejores dibujos. Te quedan de Maki Maki o Álvaro y las mejores armas como la mega tenaza. Y comentad si queréis que hagamos otro vídeo de dibujos. ¿Qué queréis que dibujemos? ¡Os leo en comentarios! ¡Adiós! ¡Aaah!